Hola, ¿cómo están? Los saluda con afecto y respeto Felipe Victoria Cepeda desde México, en el hermoso Acapulco del Estado de Guerrero. Pues no quiero hablar de los buenos propósitos de siempre a principios del año, porque normalmente son los mismitos que en los anteriores, pues pocas veces se cumplen solitos, y la gente poco hace por lograrlos, ah, por aquello de la falta de tiempo, de recursos o de voluntad. Quienes lo acostumbran, bebieron menos en el 2014 que en el 2013, dejaron de veras de fumar y dijeron menos mentirijillas, comieron menos cosas dañinas, ya no se les antojaron tanto tantas mujeres ajenas, ya no aprovecharon la delicia del coqueteo en los supers y mercados, las damitas enojadas e insatisfechas con sus maridos, ni machos ni hembras echaron una carnita al aire todo el año pasado, y fueron más puntuales a sus ritos religiosos en los templos, y menos pichecatos con la limosna o los diezmos, que no lamentaron la madre calladamente a ningún político, por sus torpezas como funcionario público, y las eternas obras molestas e inconclusas como el tal Nuncabús famoso de Acapulco, yo creo que ni caso tiene que hacer esa chocosa listita, entonces, pues, tendemos a seguir iguales, pero con el chance de empeorar y prosperar, pero en lo negativo. Si no existe un auténtico acto de contrición previo, y la firme voluntad de no repetir los mismos pecadillos, no vale ninguna penitencia, dijeran los señores políticos ensotanados. Pese a los malos pronósticos por el vandalismo desatado e impune, la temporada de fin de año resultó una chingonería de afluencia turística de paisanos mexicanos, pero como todos los años por la simple inercia, nada para que presuman los genios burocráticos de la imaginaria promoción al Triángulo del Sol. Quizá lo único que se pueda celebrar es que alejaron del queso ratón mayor, que nunca aterrizó por tan acostumbrado a alumnizar sacando raja de cualquier proyecto, inflando costos y pusieron, ahora sí, a un conocedor eficaz del ramo. El cambio forzado en la desprocuración de justicia guerrerense era inevitable por tantas maniobras negras tergivenzando hechos a modo. Nadie conoce las consignas secretas de los pinos, al académico que treparon de pronto descalzo sobre el comal ardiente, para que logre sostenerse encima por unos meses, pues los enemigos de Ángel Eladio Aguirre Rivero son los mismos para Rogelio Ortega Martínez, al que igual piensan tumbar. Barbarierrero, Anarquia Purco o Chupancingua pudieran ser las nuevas marcas comerciales para estos benditos lugares en manos de los demonios sueltos, disfrazados de normalistas rurales indignados y setejistas encapuchados, que en maquiavélica alianza con los guerrilleros urbanos de la UPOEJ quieren poner patas para arriba y de achinqueque al Estado por orden de sus patroncitos de narco, enojados porque ya no quieren dejarlos controlar más candidaturas en las próximas elecciones. Tras todo lo que se fue descubriendo y cayendo por su propio peso en el feudo de Iguala, con su seductor emperatriz y su consentidor consorte. No sea que alguien se pudiera molestar, y ya mejor le paro el cotorreo, trataré de cumplir mi nuevo propósito de en adelante, ser totalmente recíproco a las atenciones e indiferencias y discriminaciones recibidas. Me tardé, pero ya me percaté que en guerrero son llevados por la mala. Al cabo que la miel no se hizo para el hocico de los jumentos ni el detergente para los cuches, acostumbrados a regodearse en su chiquero. ¡Hey! Ya mejor cabrame callón, como dicen mis adoradas comadritas hermosas, que para el 2015 se quieren volver mujeres peligrosas. De antemano, muchas gracias a los que se harán rosca con la rosca con tal de no invitar los tamales en la candelaria. Muchísimas gracias por su fina atención. Se despide con respeto y afecto Felipe Victoria Cepeda y ya lo saben, carnaladas. ¡Shh! ¡No lo digan! Estamos en la pandema de los intersectionales así. Lógico cutting se todo